Buenas Charmander, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha presentado por cpokémon.com En este vídeo os enseñaremos como desbloquear a todos los reyes para luego poder capturarlos Antes nada deciros que bueno, este vídeo simplemente es enseñando el método para desbloquearlos Como veis estamos en la ruta 134, como vais a ver en la pantalla inferior de la pantalla Es decir, es esta ruta que está pasando Pueblo Oromar, no tiene apenas pérdida y simplemente es venir hacia abajo aquí recto Para desbloquear a los reyes necesitamos los siguientes Pokémon y M.O.s, ¿vale? Necesitamos un Pokémon que sea Relicant, otro que sea Wailord, un Pokémon con Excavar, ¿vale? Estos son los únicos requisitos que por así decirlo necesitamos para poder conseguir, como digo, a los reyes Así que nada chicos, bueno, vamos a empezar, tenemos que venir aquí, ¿vale? Ah, y también necesitamos chicos buceo y surf obviamente porque para mí aquí hace falta surf Y lo único raro así que podríamos necesitar sería buceo Bien chicos, necesitamos llegar aquí a este justamente, este claro y aquí hacer buceo, ¿vale? Vamos a hacer buceo y vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Bien, entonces, vamos a esperar un momento aquí, vale Y justamente tenemos que llegar a lo que viene siendo la cuevita esta, ¿vale? Una especie de cueca que hay por aquí Que nos permite, bueno, que hay unas inscripciones en braille, ¿vale? Las famosillas inscripciones en braille que eran en Rubi Zafiro Como veis el método creo que es el mismo que en Rubi Zafiro Pero bueno, pues acaso alguien no lo sabía porque no ha jugado Porque me he encontrado con el caso de varias personas que no han jugado a Rubi Zafiro y tal Así que me han preguntado por eso mismo, así que nada Vale, pues nada, vamos a subir aquí arriba Que lo que te dicen braille prácticamente es que subas hacia arriba Así que nada, vamos a subir Y con las mismas chicos aquí vamos a usar excavar Lo que nos dicen braille es usar, bueno, que usemos excavar, ¿vale? Vamos a usar excavar Así que tenemos aquí a Groudon con excavar Que es por lo que lo hemos traído Perdón, aquí lo que tenemos que hacer es poner a Relicancer primero Y a Wailor Celeste y usar excavar, ¿vale? Creo que era así No, no me acuerdo muy bien Esperaos un momento chicos Ah bueno, claro Que era ponernos aquí delante, ¿vale? Y usar excavar, perdonadme chicos Que me he emocionado Vale, vamos a usar aquí a excavar Muy importante que tengamos los Pokémon en este orden En este momento justamente no Pero luego sí que es importante, ¿vale? Así que nada, vamos a coger con Groudon Vamos a usar excavar Y como hemos abierto una puerta Y la siguiente puerta también se nos va a abrir Ya que tenemos el primero Bueno, tenemos por así decirlo Los Pokémon en buen orden Así que nada, vamos a llegar aquí Justamente a esta parte Y vamos a hablar Y como tenemos los Pokémon en buen orden Se oirá como un explotando muy grande Como un terremoto Y eso significa que los Reyes han sido liberados Y están en tres localizaciones distintas chicos Entre... Imagino que el día de mañana O sea, el lunes Os traeré los combates contra los tres Reyes Y sus localizaciones, ¿vale? Pero las localizaciones, chicos Son las mismas que en Ruby Zafiro Así que creo que no tendréis ningún problema Para encontraros Pero bueno, chicos, ya sabéis Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Sé que ha sido un vídeo cortito Pero como digo, es una guía Para enseñaros cómo conseguir a los Reyes Y nada Para salir de aquí lo mismo Bueno, podemos por ejemplo aquí usar excavar Y creo que podemos salir de la cueva A no ser que nos dé el error De que no podemos usar eso, ¿vale? Bueno chicos, no podemos usar eso Porque es una cueva submarina Así que nada chicos, salimos Y volvemos a lo que viene siendo La localización anterior Vamos, de una forma bastante sencilla Buceo y arriba Y ya luego podemos volver Con vuelo, ultra vuelo O vamos, utilizando la flotea O como quiera más Así que nada chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós